Soy Urbelina Ortiz Silva del municipio de Ataco, departamento de Tolima. Pertenezco al resguardo Pueblo Viejo, Santa Rita, La Mina. Soy beneficiara del programa Colombia Mayor. Le doy gracias a Dios y a la gestión del señor alcalde, porque gracias a Dios he mejorado mi calidad de vida y la de mi familia. Muchas gracias, que mi Dios me los bendiga.